A ver cómo reacciona la gente para un trabajo de la universidad de sociología. Si te metes una hostia para allá, no. Pero no si te molesta, perdona. Perdona, aquí está un vídeo para que la pastora de la universidad. Pues la gracia, la ticina, no te doy, pero no te trabajas. Vale, pero no si te molesta. ¿Qué no? ¿Qué te broma? ¿Qué te broma? ¿Qué te broma, hombre? ¿Qué va? Que no te lo digo un... Carancho hay. Carancho hay.